¿Qué onda amigos de 385 grados? Principalmente a nuestros queridos tlaxcaltecas. ¿Cómo ven que este fin de semana se presentó el cantante Nicho Hinojosa y nos tomó para bromear en su concierto en el estado de Puebla? Y claro, las risas no faltaron con sus frases como Tlaxcala no existe, Tlaxcala es una colonia de Puebla, si le metes segunda te pasas y te tienes que regresar, entre otras. Mencionó que hace más de 20 años no lo invitan al estado de Tlaxcala en un tono burlón. ¿Acaso se le olvida que en el 2019 fue contratado para la inauguración de la presidencia municipal en Tepeyanco, Tlaxcala? Entonces, ¿cómo es que duda de la existencia de nuestro hermoso estado? Posteriormente continuó haciendo chistes sobre el estado de Tlaxcala e incluso nos compuso una canción. Hay un kiosco, escala Michoacana, y la plaza principal. Hay en Tlaxcala, tenemos las escaleras. Que fue motivo de risas de las decenas de personas que vivieron el espectáculo. ¿Y tú qué opinas?